Gloria al Señor, aleluya Gloria a Jesús Vamos a brindar más aplausos al Señor En esta oportunidad de la mamá A poco de acá para la familia Rey de reyes, el Señor, el Señor En esta oportunidad de la familia En esta oportunidad de la familia Quieras el Señor que así hace tarde Y hombre, vuelvo el corazón para apostar Hazlo tu morada Y yo esperé, acéptalo, acéptalo, mi salvador Las sombras de la noche te aproximan Y en que el tentador acechará No me dejes sola en el camino Ayúdame, ayúdame Mi salvador, el mar a ver mi canta Quieras el Señor que así hace tarde Quieras el corazón para apostar Quieras el corazón para apostar Ya tengo luz, la luz divina El salvador El Señor es nuestro memoria El Señor es nuestro memoria Quieras el corazón para apostarlo con nosotros En esta mañana Estamos cantando, diciendo Aquí Za BBC Te enviando Fimero, compañero del camino Tu presencia se calló Alba Sita A Mississippi Corazón frá, ya tengo luz, la luz divina de tu amor Quédate Señor, ya se acercaré Y ofrezco el corazón para posar Hazlo tu moral a permanente Aceptalo, aceptalo Y salvador de la mano de mí Divino compañero del camino De tu presencia siento yo al transmitar Que le ha disipado corazón frá, ya tengo luz, la luz divina del Salvador Quédate Señor, ya se acercaré Quédate Señor, crezco el corazón para posar Hazlo tu moral a permanente Acéptalo, aceptalo Mi salvador Hermana Heidy Quédate Señor, ya se acercaré Y ofrezco el corazón para posar Hazlo tu moral a permanente Acéptalo, acéptalo Mi salvador Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristo precisa que pa' llamar Hoy es tiempo de venir Escuchar pecados Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ves pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ves pecador Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ves pecador Ahora ves pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ves pecador Que glorioso será Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas De las puertas De las puertas Que nos va a preparar Al entrar por las puertas De las puertas De las puertas Y nos va a preparar Y nos va a preparar Y nos va a preparar En la cruz Y nos va a preparar 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 Hoy es tiempo de venir Escuchar al pecado Que se llama el Señor Que se llama el Señor Háblame el pecado Hoy es tiempo de venir Escuchar al pecado Que se llama el Señor Que se llama el Señor Háblame el pecado Háblame el pecado Háblame el pecado Háblame el pecado En la cruz reclamado Serán los pecados Háblame el pecado 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuertes aplausos a Cristo Jesús!